definiciones de reducidos. Estamos al aire con Albano Coneitani. Hola Albano, ¿cómo estás? Felipe Víctora te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fue tu noche soñada el sábado, ¿no? ¿A quién no le gustaría retirarse de esa forma? Me imagino. Bueno, sí, en lo particular. Primero la felicidad de haber ascendido, que era lo que más queríamos nosotros. Después, justo era mi último partido, así que retirarme de esa forma, para mí es ideal. Un sueño, sí, sí. Cuando atajaste el segundo penal, ¿qué pensaste? ¿Ya que ya estaba, digamos, cocinado o que todavía faltaba? No, no. Después tenía que convertir el quinto penal en Miranda y bueno, por eso se lo convirtió y ahí la tranquilidad de lograr el ascenso. La felicidad, digo, explotó en todos. Me imagino una descarga de llevar, esta carga de llevar a defensores a la vía nacional que venían llevando, trayendo, digamos, hace tanto tiempo, por fin se lo pudieron sacar de encima. Sí, sí, claro. Sí, el club quería ascender hace tiempo, siempre estuvimos luchando y bueno, esta no fue la excepción. La luchamos hasta el final, hasta el último minuto, por ser que se nos dio, a veces no, pero por ser que esta vez pudimos llegar al empate y por penales también ascender. Y bueno, la verdad que para el club es espectacular porque había mucha gente, ellos lo estaban buscando, lo querían y la gente está feliz, así que, nos viene, nos viene a todos. Hola Tano, ¿cómo estás? Javier te saluda. Bien, bien, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre, o sea, si ustedes estudiaron los penales sobre cómo pateaban los otros jugadores porque te anticipaste muy bien en los dos. Sí, de algunos chicos sí, de otros no, porque no teníamos video, así que siempre se trata de mirar los videos para ver cómo empatean, pero bueno, después cada vez en el chén igual son distintas, cada uno empatea distinto. La verdad que pasa más por el momento, por cada circunstancia y bueno, son decisiones que se toman ahí en ese momento que no son fáciles, pero a veces salen bien, y bueno, por suerte pudimos ganarlo. Estuviste casi 5 años defendiendo la camiseta de defensores y este ascenso, digamos, condecoraste tu carrera, digamos, con este ascenso y demás. ¿Crees que ahora, lo que diría, te convertiste en uno de los máximos siglos de defensores? Bueno, eso sabemos que dejamos una marca en defensores porque ascender dos veces en el mismo club, no sé si le habrá pasado a algún otro jugador de defensores. Lo que sí, todo los muchachos que nos tocó ascender dos veces dejamos una marca y después eso sería cuestión de la opinión de cada hincha. Así que sí, nos sentimos reconocidos, muy queridos, nos apoyaron siempre, así que muy feliz por eso, que nos apoyen y los 5 años que estuvimos ahí nos trataron muy bien. Los hinchas también demostraron un cariño hacia vos y hacia, digamos, todo el plantel, no solo durante el partido, no solo, digamos, después del partido, sino también durante, que eso también es importante para este tipo de definiciones. Sí, sí, impresionante. Impresionante. Durante todo el año, todos los partidos, en los momentos buenos, los no tan buenos, la verdad que siempre, siempre, siempre apoyando. Así que, bueno, eso que viene bien al grupo y ahí se ven los resultados a la larga. ¿Tu futuro va a ser vinculado en el fútbol, ya sea en DF o en algún otro club? Mi futuro va a estar ligado en el fútbol. A mí me invitó a trabajar Franco Costanzo, que tiene una marca nueva de ropa, de GFC. Y bueno, con el tema de los guantes, con el tema de los arqueros, voy a estar ligado por ese lado. ¿Y vas a ser, digamos, promotor? O más bien, desde la parte de ver qué estilo, cómo hacer los guantes y ese estilo de cosas. No sé si se entendió bien. Bueno, acá en la Argentina hicieron una sociedad con un amigo y nos encargamos de todo, de toda la parte que tiene que ver con la promoción desde la marca hasta la distribución y la venta. ¿Y ya tienen algún jugador así, digamos, que le hayan dado los guantes, digamos, están en venta? Creo que, si no le di mal, Zara los usa, ¿no? Guillermo Zara, el arquero de Boca. En el fútbol argentino los usan muchos arqueros. Nosotros tenemos a Zara, al de Boca, al ED, más de Rosario Central, a Buzán, de Defensa y Justicia, a muchísimos arqueros. Muchos del Nacional B, de la B, y bueno, en el interior. La verdad que sí, que es un proyecto lindo a largo plazo y ya lo venimos haciendo hace dos años y medio y cómo dar resultados y la verdad que gusta mucho. Eso y se inclinará a la familia también un poco en el retiro. Tano, te quería preguntar con respecto a lo que se viene hablando en AFA sobre el tema de la reforma, de la reestructuración de las categorías. Si estás al tanto y si tenés alguna posición con respecto a eso. No, la verdad que se habló tanto que no hay nada concreto y hasta que no salga algún informe desde la AFA, son todos rumores. Y después, más allá de los ascensos, ¿no? Con DF, lo mejor de tu carrera fue... Claro, resulta ser que nosotros, en nuestras redes sociales, le preguntamos a la gente a ver qué te querían preguntar a vos. Y uno de nuestros usuarios, de seguidores, preguntó lo siguiente. Él te pregunta, un hincha de comus, si además de los ascensos, lo mejor de tu carrera fue ese gol que hiciste cuando estabas en italiano a comunicaciones. Sí, sí, ese gol fue una de las cosas más importantes. No solo ese día me tocó justo atajar un penal, convertir un gol, mantener una racha de invicto de 23 partidos y después que eso nos llevó a la ascenso. Así que, claro, que es importantísimo para mí, como fue importantísimo los otros ascensos que tuve y los otros ascensos defensores. Esas cosas son muy, muy importantes para un jugador, porque las busca desde que se inicie un campeonato. Entonces, claro que es importantísimo para mí. ¿Te gustaría hacer el curso de técnico? No, la verdad que no lo hice. No lo hice nunca y, bueno, no está en mis planes por ahora. O sea, ¿volverías a defensores de ayudante técnico, digamos, entrenadores arqueros o dirigente o simplemente como un hincha más? No, por ahora, esto es muy reciente, fue el Estado, así que veremos qué nos lleva. El futuro por ahora, lo más concreto que tengo es trabajar en la empresa de Franco Costanzo, lo que me propusieron hace un año y medio y la verdad que se portaron muy bien conmigo mientras yo jugaba, me tenían la paciencia y así que agradecerme lleno a eso por ahora. Y por último, ya que estamos a tan poco del Mundial, ¿cómo ves a la selección argentina? Bien, la verdad que bien. Me gustó lo que hicieron los entrenamientos con los chicos. Me gustó el partido de ayer, más fallar el que sea, contrativar el que sea. Los veo bien, así que bueno, muy esperanzados en que puedan hacer algo mágico como nos tocó a nosotros el del otro día y traer la copa para todo el pueblo argentino. Y por último, ¿cómo ves a los tres arqueros que van? Ya que es tu posición, a ver si tenés más o menos alguna opinión formada sobre alguno de los tres. ¿Y quién pensás que debería ser el titular? No, son los tres excelentes. Excelentes arqueros. Las después, el que tenga que ser titular. Seguramente los va a tener que elegir el técnico, pero más que nada, por la necesidad del equipo. Son los tres, algunos, características distintas. Entonces, ojalá que el que elija sea el mejor y que tenga un gran Mundial. Bueno, Tano, te agradecemos mucho por la comunicación y felicitaciones por el ascenso, digo. La verdad, fue un lindo partido el sábado. Bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, les agradezco mucho por llamar y que tengan un gran programa. Una abraza. Gracias, Tano, gracias. Ahí pasó Albano en Conectán y entonces arquero y héroe de Defensores Belgrano en la noche del sábado. Tengo una película lo que le pasó. Sí, ¿no? Es para... Una de esas películas que te emociona, viste, al final. Porque vos ves todo lo que le tocó sufrir, ¿no? Y llegar a este final así, vos decís, dame este final. No, encima realmente yo estaba en la cancha y vos lo vimos picar. Yo estaba, digamos, del lado del arco donde hace el gol. Lo vimos picar al Tano. Dijimos, no llega nunca, digamos. Mide un metro ochenta. No es un arquero alto, de lo que nos tienen acostumbrados por ahí. Llegó en la peinó excelente. Podría haber sido su gol tranquilamente. Y Miranda agarra, aprovecha la posición y pone el uno a uno para estamparlo. No, aparte no solo que hace la asistencia del final, sino que ataja dos penales. Dos penales, sí. Y encima estando abajo. La verdad que fue un lindo partido emocionante para ver y para recordar. Vamos a una pausa, Javi, ¿te parece? Y tenemos aún más de... Ven, hacen algunas llegadas de entrenadores. Así es. Y yo tengo info de Bmetro también. Y que vamos a decir, para ya irte calentando. Digo una cosa. Yo te voy a calentar, no me calenté más. Te digo una cosa. A que no sabés cómo se definió el torneo de reserva de la B Metropolitana. Ya venimos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos.